El proyecto Camino hacia la Igualdad me acompañas es una campaña de prevención y sensibilización para impulsar la igualdad y sensibilizar y prevenir la violencia de género, promovida por la Consejería de Igualdad a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarias y Empresarios de Castilla-La Mancha. Este programa se lleva a cabo a través de un tráiler que recorrerá la geografía castellano-manchega con especial atención a las zonas rurales, poniendo en marcha una serie de acciones grupales e individuales adaptadas al público al que se dirijan para lo que utilizarán herramientas innovadoras, didácticas, ágiles y dinámicas. Este tráiler llegaba hoy a Villarrobledo, coordinado desde la Concejalía de Políticas de Igualdad y el Centro de la Mujer de Villarrobledo, destacando la técnico Raquel Simón, que se trata de una de las acciones que se realizan como motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La primera de las actividades que se van a realizar desde el Ayuntamiento de Villarrobledo y el Centro de la Mujer para conmemorar el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Como sabemos, esta lacra social que tenemos solamente se va a poder eliminar si alcanzamos la igualdad plena, real y efectiva entre hombres y mujeres. Y para eso hemos comenzado hoy con la primera de las actividades, que es esta caravana que viene recorriendo todos los pueblos de Castilla-La Mancha y viene haciendo camino hacia la igualdad. El Concejal de Políticas de Igualdad, Juan José Calero, señala que a pesar de la situación provocada por el COVID-19 se debe seguir incidiendo en este tipo de campañas, continuando con las acciones dentro de la situación sanitaria para conmemorar citas señaladas como el 25 de noviembre y para seguir concienciando en la necesaria igualdad entre hombres y mujeres. A pesar de la pandemia, a pesar de la situación sanitaria actual, bueno, pues son fechas marcadas que de alguna manera no se pueden quedar en blanco a nivel institucional en nuestro calendario del Ayuntamiento de Villarobledo. Por lo tanto, bueno, pilas cargadas y todo al pie de cañón para iniciar una semana llena de actividades para erradicar la violencia de género y qué mejor manera que contar esta mañana y hoy, hasta esta tarde, hoy viernes, bueno, pues con el proyecto de AGE de la Junta de Castilla y La Mancha y, por supuesto, ese camino hacia la igualdad. La editora del proyecto, Chelo Capilla, señala que entre los objetivos del mismo está favorecer modelos de relación entre hombres y mujeres en torno a la igualdad, prevenir la violencia de género entre las personas adolescentes y promocionar la igualdad de género entre las niñas y niños a través de actividades lúdico-formativas. Es por ello que una parte muy importante de esta campaña se centra en los colegios e institutos, en este caso de Villarobledo, con videoforums, cuentacuentos, escape rooms y juegos didácticos, todo durante la mañana de hoy y de forma online, con acceso libre durante la tarde para visitar el tráiler en grupos reducidos con actividades audiovisuales que inciden en la importancia de la igualdad. Y estamos desde los institutos y los colegios haciendo cuentacuentos y escape room, juegos didácticos entretenidos a través de Zoom, porque no se puede hacer ahora de otra manera, y claro, cumpliendo con todas las normas de seguridad para prevenir y para concienciar a todos los jóvenes de la importancia de la igualdad. Se pueden subir de uno en uno si no son de la misma unidad familiar y si son convivientes, subimos de cinco en cinco. Y hacemos aquí actividades audiovisuales, proyectamos un video corto, un cineforum, tenemos tablet donde ponemos juegos para los niños, en fin, para prevenir y para concienciar el tema de la igualdad que es tan importante para poder combatir la violencia de género. Se trata también de hacer partícipes a las madres y padres de que la educación en materia de igualdad de género también forma parte de la educación de sus hijas e hijos y que, por lo tanto, debe ser abordada como tal. El tráiler parte hoy mismo hacia otra localidad de la región, recorriendo un total de 25 municipios distribuidos por los cinco provincias, llegando a unas 2.500 personas. Por su parte, Luis García, presidente de AGE, Albacete, ha destacado la buena acogida de esta campaña desde que partiera de la ciudad de Albacete hace unos días. García señala que desde AGE trabajan en el objetivo de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y por ello realizan numerosos proyectos y talleres en este sentido, colaborando además con el Instituto de la Mujer, como es el caso. Mucho camino por recorrer, pero advirtiendo que estas campañas ayudan a avanzar en la eliminación de los desequilibrios y, sobre todo, en la concienciación desde los jóvenes y las familias. En ese camino tenemos tantas acciones que hacer, que es lo que se está haciendo desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla y La Mancha, y en este sentido en el área con el Instituto de la Mujer y en el camino a la igualdad, pues si aún sí cabe, más en esa acción de concienciación y visibilidad, sobre todo en los más pequeños. Concluye a Juan José Calero advirtiendo que en Villarrobledo y con la implicación de centros educativos se alcanzarán más de 70 aulas de colegios e institutos, con más de 1.500 niños y jóvenes, a los que llegará el mensaje de esta campaña que busca sensibilizar sobre la igualdad y como forma de prevenir la violencia de género. Contar con este tipo de iniciativas y que hoy podamos tenerlas aquí en Villarrobledo para todos los peques de la casa y que de una manera u otra, bueno, pues alcancemos esta igualdad entre hombres y mujeres en todo su grosor.